En esta búsqueda de evaluar responsabilidades políticas alrededor de la muerte de Diana Herley. El dolor producido por la muerte y la reflexión que genera en el análisis de los roles del Estado y de los responsables a las distintas situaciones que intervinieron en la muerte son las que fueron llevándonos a entrevistarnos con varios de los que fueron responsables y de los que son funcionarios y aquellos que intervinieron o bien en el informe o bien siendo responsables de la primer falla y de la falla más importante que nos hace actuar que es la falla en el mantenimiento del arbolado público. Y en el medio de esta situación lo que intentamos es hacernos cargo de nuestras responsabilidades y dar como funcionarios, como personas elegidas en democracia, como representantes de la población de Bahía Blanca, una respuesta a un hecho tan doloroso, tan terrible como una muerte, por lo que nosotros creemos que tiene que ver con las responsabilidades de parte del Estado municipal. Este informe, que como decía, está fechado el 20 de mayo, se elaboró unos días, muy pocos días antes de la nota que se recibiera en la municipalidad firmado por los directivos de dos escuelas, de las dos escuelas que funcionan en el interior del Parque de Mayo, la Escuela 17 y la Escuela SB 345, donde los directivos señalaban la peligrosidad de los árboles tanto como para los docentes, los alumnos, las personas que concurren en el establecimiento, como al edificio, los riesgos que corrían esos eucaliptus que rodeaban el establecimiento. Y en ese momento, en la nota que fue elevada, señalaban que ambas direcciones del colegio ruegan, se tomen en cuenta el pedido de relevamiento de Estado de las especies. Una desgracia, señor Presidente, le puede pasar a cualquiera, una desgracia la puede provocar cualquiera, lo que me parece que no es materia de discusión, es cómo se procede ante el hecho de que a uno le suceda o que uno provoque una desgracia, sea por acción o por omisión, y me parece que eso es lo que quedó en evidencia con todo este caso. Lamentablemente, desde aquí, desde el Consejo Deliberante, me consta, no sé si hemos podido, evidentemente no pudimos, pero que quede constancia de que lo intentamos, durante muchas veces procuramos tender puentes para que el señor Intendente de esta ciudad en algún momento hiciera lo que consideramos correcto, lo que la gran mayoría de los vallenses consideramos correcto ante un hecho desgraciado. Esto hubiera sido, aunque sea, pedir disculpas y que las disculpas vinieran seguidas del correspondiente propósito de enmienda. Ni más ni menos que eso. No lo hubo. Por eso, me parece que después de esto, la ciudad no es la misma, la relación de la gente de la ciudad con quien hoy conduce los destinos de la ciudad, no es la misma, pero bueno, hay una canción que dice, qué fácil hubiera sido haber dicho a tiempo lo siento. Me parece que en este caso, ese verso cuadra más que nunca.